Primer gol aquí en el Red Mountain Soccer Sport Complex entre Pumas y Atlético de la U9 1 a 1 ahora anoto el Atlético en la U9 en esto que son los penaltis de los cuartos de final gol de Pumas en la mesa Soccer League en esto que es el fútbol rápido van empatados 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 ya sigue ahorita el Atlético el Atlético de la U9 y el Atlético de la U9 a ver 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 reportando por acá ¿qué equipo es? el Atlético de la U9 el Atlético de la U9 pónganmelos aquí para entrevistarlos informando informando Luis Lin para gocampeones.com desde aquí desde el Red Mountain Soccer Complex en lo que fue pues los cuartos de final de la categoría U9 entre Atlético Junior y el Pumas aquí en la mesa Soccer League vamos a entrevistarlos ahora